La historia de Satanás, el ángel caído, el ángel oscuro que fue desterrado del cielo y cayó en la tierra para más tarde hacer el mal. Satanás, el ser maligno que va en contra de todo bien. El ángel caído que se le conoce por diferentes nombres, Lucifer, Belzebú, Satanás, Demonio, Diablo, ¿qué otros? Para muchas personas en este planeta creen que realmente sí existe y que busca la maldad, pero para otros dicen que simplemente no existen y que son historias inventadas por los creyentes. Pero a todo esto, ¿quién es el ángel caído? ¿Realmente existe? ¿Cuál es la verdadera historia? Se las cuento, mi nombre es Daniel Novello. La historia que se cuenta desde el inicio de los tiempos, mucho antes de que los humanos existieran en la tierra, es la de un ser todopoderoso que creó el cielo y a un séquito de ángeles y arcángeles, de los cuales sobresalen Miguel, Gabriel y por supuesto Lucifer. Que por cierto, su nombre significa estrella de la mañana. Este era el ser más bello y perfecto, llevándolo a ser arrogante y soberbio, tanto que quiso ser más que todos, incluso por encima de su creador. Ok, entonces Lucifer al sentirse tan perfecto, tan hermoso y tan bello, llegó a pensar, ¿por qué yo no estoy en ese lugar? ¿Por qué yo no estoy arriba del creador? Entonces, la soberbia le ganó y empezó a crear una revolución para quedarse con el trono. Ahí fue donde se enfrentó contra el arcángel Miguel, unos por conseguir el poder y otros por vencer el mal. En la historia cuenta que Lucifer se convirtió en un enorme y feroz dragón y a pesar de que le fue difícil al arcángel Miguel, logró vencerlo con su espada de fuego. Y con eso lo mandó al infierno. Lucifer fue desterrado del cielo convirtiéndose en el ángel caído. Fue enviado al infierno junto con los demás ángeles que estuvieron en contra del creador. De acuerdo con el libro de Nox, se dice que estos ángeles cayeron en el monte Hermon, un conjunto de montañas ubicadas en Israel, que se conoce como un lugar que conecta a la tierra con el cielo. ¿Cuánto de esto es verdad? Bueno, según el libro cuenta que los ángeles que cayeron fueron los que compartieron la magia, la hechicería, los conjuros y pócimas con la humanidad para ser específicos. ¿Y qué pasó? Ahora los ángeles jamás podrían regresar al cielo. Y Lucifer, de ser un ángel hermoso, bello y casi perfecto, recibió el castigo de convertirse en una bestia. Ahora tendría un aspecto aterrador y sería conocido como Satanás, el diablo. En la historia se cuenta que Lucifer, lleno de rabia, decidió vengarse del Todopoderoso en donde más le dolía. Nosotros, la humanidad. Su creación más importante. Pero entonces, ¿cómo lo hizo? Bueno, la historia que todo mundo ya sabemos. Se convirtió en una serpiente para atentar a Eva que convenciera a Adán que comiera el fruto prohibido. Tan, tan, tan. Desde entonces se le conoce como el responsable de todo mal que sucede en la tierra. Pues según su propósito es alejar a la humanidad de su deidad, convertirlos en seres malvados y que nunca puedan conseguir entrar al paraíso. Existen demasiadas controversias con este tema. Hay gente que debate sobre esto, hay gente que se pelea, pero al final de cuentas hay distintas posturas. Están los que creen en su deidad y la existencia del bien y del mal. Y por otro lado, quienes dudan en la veracidad de los libros antiguos y que creen que nada más son casualidades. O que detrás de todo no es como lo cuenta la religión. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que realmente haya otra versión de todo esto? ¿Será real esta historia? Esta es la que existe, la que cuenta, la que hay. Pero, ¿y si existiera una que nunca se contó? No me juzguen, todo puede ser. Amigos, les recuerdo que cada semana tenemos un video nuevo en Facebook, YouTube y TikTok. Ahí me pueden buscar, ahí nos encontramos, ahí me pueden pedir historias y lo que ustedes quieran. Si quieren platicar conmigo me encuentran en Instagram como daninovelo. Mi nombre es Daniel Novelo. ¡Pelo!